Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Manolo34 y hoy está con nosotros Selene. Hola, hola. Hola, Selene, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues les quiero presentar a Selene, ya que ella es del equipo de Rinting que muchos ya vieron en videos anteriores, pero vamos a preguntarle cosas que ustedes nos han mandado ahí en los WhatsApp y en las consultas de las redes sociales. Entonces, ¿qué es Rinting? Selene, por favor, para toda la gente bonita que nos ve. Rinting es una empresa dedicada a la venta de mayoreo en toda la República Mexicana. Ahorita ya contamos con tienda física, también tenemos una plataforma, cualquier medio lo pueden utilizar para realizar sus pedidos, por WhatsApp, por la plataforma y los pueden venir a recoger allá a la tienda física. Estamos ubicados en la calle San Marcos, número 29, local G, casi esquina Consoledad en el centro de la Ciudad de México. Así que les vamos a adelantar un poquito de lo que se está haciendo aquí también. Obviamente no se hace como la inauguración oficial, ya estamos en unos días, se están trabajando en eso. Pero, bueno, eso es nada más para recibir a todos los clientes, pero ya ahorita ya están trabajando aquí con todos los envíos, están preparando todos los envíos que ustedes han hecho también ahí en el grupo de WhatsApp. Que mucha bandita me ha mandado mensajes en WhatsApp. Oye, ¿qué onda, Manolo? Pues yo ya hice mi pedido, pero estoy nervioso, estoy nerviosa porque no sé si me va a llegar mi pedido. Y bueno, pues ellos son súper seguros, confiables, porque nadie te está ofreciendo lo que Rinting nos está dando. ¿Qué es envío gratis? Envío gratis con un pedido mínimo de $2,000 pesos y pago contra entrega en algunas ciudades del país. Pueden estar seguros de que el producto les va a llegar. Tenemos muchos clientes ya, muchas buenas referencias, pueden estar checando en los grupos o tanto en la plataforma, todos los comentarios. Y de todas maneras, pues nosotros siempre le damos seguimiento, ¿no? Hay un área especial que se encarga de darle seguimiento a cada pedido, de saber en qué etapa está, porque todo esto pues es un proceso, ustedes realizan el pedido, después nosotros lo canalizan a nuestra área, nosotros nos encargamos de recolectarlo, de armarlo aquí, ya lo estamos armando aquí en la bodega y posteriormente se envía ya por diferentes paqueterías que ya ustedes, bueno, les estaremos brindando la atención. Si es que nos escriben, ojalá lo hagan. Y pues ya, ese es el proceso, pero aún así, después de que llegue con ustedes, nosotros seguimos al pendiente de cómo llegó su pedido, si llegó tal cual lo esperaban, entonces siempre se les da seguimiento, de eso sí, no pueden tener duda. Y bueno, de verdad que es todo un equipo detrás, porque, o sea, no solamente es el ENE, sino hay muchísimo personal. Sí, tenemos muchas personas, hay muchas áreas aquí, cada quien se encarga de algo para que todo esto funcione. Y todos están capacitados para resolver así de inmediato, de verdad que yo me quedo sorprendido, porque tienen un control así como todos en conjunto, como en grandes, ¿no? Todos así se reportan, sabes que ya está este pedido, ya está esta orden, hay que responder acá las consultas. De verdad que sí se rifan con todo lo que están haciendo, y espero que a toda la gente bonita que nos vea, a todos los emprendedores que dicen, ¿sabes qué me quiero lanzar ahorita a invertir una lana? Pues bueno, o sea, la opción. ¿Por qué? Porque están comprando directamente con los fabricantes, Rinting les ofrece los envíos y todo para que ustedes tengan su mercancía a la mano. El mismo costo que ustedes encuentran en el centro, lo encuentran en la plataforma. Pues la gente que ya ha tenido la experiencia aquí de comprar con diferentes proveedores en el centro, sabe más o menos los costos, ¿no? Entonces pueden meterse a la plataforma y revisar, y estamos a los mismos costos, ese es el objetivo de Rinting. Ah, sí, porque les adelanto que esa es nueva noticia, ya vamos a poder ofrecer los precios en todos los videos, porque por ahí la bandita decía, ay, ¿por qué no dan el precio? Yo quiero saber. Pues ya lo van a tener en todos los videos prójimos para que se los avienten todos, para que no ahí echen acá. Y bueno, les vamos a mostrar ahora sí todos los pedidos que están trabajando aquí en la bodega de Rinting, para que vean qué onda con los envíos. Sigan viendo el video hasta el final, y ya sabes, suscríbete a mi canal para que siga yo compartiendo información valiosa para todos ustedes. Así que veamos qué tienen aquí. A ver, Selena, ahora sí muéstranos. Hola, mira, pues este es más o menos lo que hacemos aquí. Nosotros recolectamos todos los productos. Hay productos que van agrupados, es decir, que llevan de diferentes proveedores. Aquí lo que hacemos es, con un número, nos vamos acomodando. Todos tienen así, todos tienen una etiqueta. Y después de este proceso lo que realizamos es emplayarlo, ponerle un número de guía y se lleva a paquetería. Ok, para los envíos, ¿no? Para los envíos, sí, dependiendo a dónde vaya y el tipo de pago que haya realizado el cliente es la paquetería por la que se está yendo. Pero, pues esto, todo esto que observas aquí ya son, es mercancía que tenemos que enviar. Ok. Todos los días salen pedidos. Miren, les voy a, te voy a interrumpir un poquito, perdón. Aquí están algunos de los videos que hemos mostrado de las chanclitas que también están bien rifadas. Ahí donde estaban las chonquis que vimos en el video. Si no has visto el video, te voy a dejar aquí arriba para que vayas a visitarlo. Pero miren, aquí ya tienen, de esa tienda ya tienen pedidos aquí para que ustedes vean que todo lo que hemos grabado también está aquí detrás. O sea, todo está aquí. Sí, todo es mercancía que ya se va a enviar. Ok. Vale, todo lo tenemos aquí. Y ya conforme lo vamos pasando a la mesa, este es el proceso y se envía. De la mesa se envía. Entonces es toda la mercancía de los diferentes proveedores. De todos los que hemos grabado, hemos compartido. Por ahí también, ese que vemos de los pantalones de mezclilla, Surprise. Ahorita les vamos a adelantar también. Ahorita les vamos a adelantar. Pero miren cuánta mercancía. Recuerden que todo esto es ya pedido, es este, pues hecho, ¿no? Sí. Porque ya mandaron pedidos. Obviamente, pues, si no estarían saturados. Ellos mandan todos los días. Todos los días enviamos. Todos los días salen pedidos nuevos y se envían. Esto, por ejemplo, ya se va hoy, mañana hay otra mercancía. Así es. Y así constantemente. Sí. Y miren, todo lo que ven aquí tiene códigos. O sea, chequen nada más esto. Está súper bien porque de verdad que llevan un control exacto de todo lo que ven en este momento. Y bueno, te va a llegar tu paquete. Ahorita ya van a empezar a terminar los paquetes para que quede como este, así. Así es. Y este es un pedido que se va solito. Voy a mover tantito la mesa. Ahí está, ahí está, ahí está. Y miren todo lo de Surprise que también rifó mucho este video. Porque, pues, tienen súper precio. De hecho, el precio que tienen está excelente. Si tú no sabes en dónde invertir tu dinero, pues ya sabes que aquí está una muy buena opción. Vean, aquí tiene como la guía, ¿no? Esa es como una de las guías. Así es, esa es una guía ya. Y miren también, aquí tienen sus códigos. No sé si se pueda escanear por medio de video. Pero bueno, si tú tienes ahí la posibilidad, puedes tomar captura. Y ya con tu equipo le vas a poder hacer clic para ahí directamente. Pero no te preocupes, yo de todas maneras te dejo siempre en cada video el link de WhatsApp para que tú puedas agregarte ahí automáticamente. Y te va a atender todo el personal capacitado. Y obviamente también estoy siempre ahí detrás de todos los mensajes. Estoy al pendiente respondiendo también a toda la gente bonita. Y bueno, eso te da como más confianza de que estemos todos al pendiente de tus compras. Y de este lado vamos a mostrar. A ver, tú dime, tú dime. Sí, vamos a mostrarles si quieres los de Surprise. Los de Surprise, ok. Para que vean. Miren cómo está todo. ¿Todo esto es pedido también por enviar, Solene? Sí, todo esto es pedido también por enviar. Te digo que todo lleva un código para ubicar lo que va con qué. Y ya cuando está todo lo complementario del pedido se envía. Eso también. Y esto es lo de Surprise. Que es mercancía en stock. Es mercancía en stock. Porque ahorita están trabajando, de hecho todavía, para terminar acá todo, para que esté bien chido. Pero ya tienen eso que van a mostrar en stock. Para toda la gente que los quiera. Esto ya lo pueden encontrar en la plataforma. Y son modelos nuevos que van a llegar. Son modelos nuevos que llegaron el día de ayer. Hay pantalones skinny y pantalón mom. Órale, está súper chido. Ya saben que los precios están en la plataforma. Los precios están en la plataforma. Ahorita no tenemos como los precios a la mano porque estamos en la bodega. Pero tienen todo esto que va llegando. Vean cuántas mercancías tienen para que ustedes también ya puedan hacer su compra. El día de hoy viendo el video. ¿Sabes qué? Vamos a darle con todo. Vamos a darle click. Está súper fácil. Tienes mom jams y skinny, ¿verdad? Mom jams y skinny. Oye, las tallas que ellos trabajan de Surprise, ¿de qué es? De Surprise son de la 3 a la 15. De la 3 a la 15. Este es un mom jams. ¿Y este vino estrecho o es rígido? Es rígido. Este es mom rígido. Por si lo quieren ubicar en la plataforma, 8014. Ya lo pueden encontrar. Ya está rígido. Ah, ese es el modelo para que lo ubiquen. Así es, para que lo ubiquen. Correcto. Muy bien. ¿No tenemos el precio de esta a la mano? ¿No así? Ah, me están comentando que sí se puede. Que sí tienen el precio disponible, más bien. Sí. Está el precio en plataforma, 142 la pieza. En paquete de 12. De la 3 a la 15 viene la corrida. Para que ya lo puedan ubicar en la tienda. Y ya lo pueden adquirir desde ahí. Pues está súper bien. Por el grupo de WhatsApp, pueden enviar mensaje al grupo de WhatsApp. Y si les realiza el pedido, les damos la atención. El precio está excelente. A ver, quiero preguntar algo para ver si me pueden sacar de la duda. Sí. El envío es a partir de 2 mil pesos el envío gratis. Así es. Pero con mi código de Inmanolo, ¿se puede pedir de menos? ¿O cómo funciona para lo de Inmanolo? Sí. ¿Puede pedir, por ejemplo, mil de una corrida y le hacen envío gratis? Sí. Sí, con el código Inmanolo. Así es. Ok, está excelente. O sea, si tú vas a iniciar tu negocio y sabes qué, ¿cómo le hago? Pues a ver, pides tu corrida, ¿no? Pero pues yo les recomiendo que pidan dos. Porque recuerden que vale la pena siempre tener más mercancía. Si tú tienes mercancía, pues tus clientes van a decir, no manches. Es que él tiene todas las tallas, tiene todos los modelos. Así es. Es una recomendación. Pero bueno, ya te vas a llevar el envío gratis a partir de una o dos corriditas. Así es, con tu código. Está súper bien. Además que el precio está excelente porque pagas el producto de la mercancía y con envío gratis. Así es. Es todo. Lo único que pagas es el costo de la mercancía. Así que miren cuánto modelo tienen. Súper chido para que hagan su pedido terminando de ver el video. Terminen el video y digan, ¿sabes qué, Manolo? Me escriben ahí por WhatsApp y sabes que yo ya estoy ahí listo o lista para hacer mi pago. Y otra cosa, por ahí vamos a hacer algún recorrido. Tenemos planeado y programado visitar algunas zonas que son locales. Que tenemos así como en planes de hacerles un video también. Para que toda la gente bonita reciba su mercancía. Y le mostremos también a todos los suscriptores cómo es que se lleva el procedimiento de entrega. Porque igual a lo mejor dicen, oye, pero pues es que el miedito que nos da siempre, ¿no? Claro, todas las dudas que surgen cuando es algo nuevo. Pero ya saben que aquí todo legal. Nosotros recomendamos puras personas emprendedoras que son súper chameadoras y son legales. Así que, pues bueno, tengan la confianza de que no va a haber nada de eso. Y otra cosa importante. El pago contra entrega solamente es en algunos puntos para que quede claro, ¿no? Sí, existen algunos puntos donde tenemos cobertura. Muy bien. Pero sí hay contra entrega en algunos casos. Lo checaríamos nada más dependiendo la ubicación. Pero sí, sí tenemos esa. Y por ahí tenemos también lo de las compras. Para que vayan a checar las redes sociales de Michelle Salinas. Porque obviamente todos sabemos quién es Michelle Salinas. Un beso a Michelle que está por allá también trabajando en este momento. Pero tiene ya un grupo de compras que está trabajando en conjunto con Rintin. Recuerden que hacíamos nosotros compras anteriormente. Y estamos abriendo nuevamente lo de las compras. Así que si tú también quieres pedido conmigo, también mándame WhatsApp. O ahí mismo pregúntame cómo puedo realizar las compras por medio de Manolo. Porque también eso estamos apoyando para que ustedes tengan sus productos. No solamente de la plataforma. Si no sabes que yo quiero un pedido grande. Quiero un pedido de Chiconcuac. Mis calcos. Ahí está también para que ustedes tengan esa confianza. Estamos respaldados porque pues obviamente a veces no nos damos abasto con el tiempo. Con la demanda que todos ustedes saben que les compartimos en redes sociales. Pues bueno, ya está todo el equipo también trabajando en conjunto para hacerles sus compras con comisión. Así que bueno, pues Selene, muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que pronto nos podamos ver de nuevo aquí en la bodega para que vean cómo estamos en la inauguración y todo. Claro que sí. Y bueno, pues estamos pendientes. Selene, muchas gracias de verdad. Y un placer conocer a todo el equipo de Rintin que está trabajando duro y todos los días para todos ustedes. Así que nos vemos en un nuevo video. Cuídense mucho, Venta. Chao, chao. Chao, chao.